¿Y nunca te has fracturado nada o lastimado? Gracias a Dios, no, ¿eh? Porque eres bien ágil. La vez que andábamos en los brincolines, en los trampolines, que ahí andabas acá de que brincando, o sea, se te da mucho la saltar. Mira, fíjate, te voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo aproximadamente como unos 20 cicatrices. Entonces, en mis pies, tengo cinco de este lado, tres de este lado, como dos aquí, uno en la frente, descalabrada, de puntada. ¿Pero de que te caíste o de pedrada? No, yo nunca me he pedido de pedrada. Mira, este era de cosida y no me lo cerré. Si me lo tocas, está aguadito. De esas veces que no te lo cierras. Ahí está, todo se siente el pocito. Igual acá abajo, no me acuerdo dónde, o sea, tengo muchas. Yo ni a mí me las conté, porque siempre me he lastimado y mi papá es de los que nunca me llevaba a coser y me las cerraba con... ¿Con la loca? No, con el tiempo. Y no se te cierra la piel, no se te hace cicatriz, se te hace como una burbujita. Ok. Y así se me quedó. La única fractura que tengo, de todas mis caídas, porque he tenido muchas, de acrobacia, de cuando hacía acrobacia y todo eso, es el dedo meñique. Que mira, si lo ves aquí, ese se ve normal. Pero este dedo meñique está ladeado. Si lo viste un poquito, está como que así. Y este me pasó porque nosotros tenemos una pelota así, grandota, ahí está arriba de la casa. De hecho, fíjate, la voy a hacer por un video. Es que yo soy así. Está bien, está bien. Yo soy así, padrino. Oye, ¿lo apuntas para que no se te olvide? No, no. Yo siempre soy así. Estoy así y de repente me dicen, ¿qué estás haciendo? De repente voy manejando y voy así. No, es que me están llegando ideas, pa, 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 pa. Y yo, voy a hacer esto y lo hago. Voy a hacer esto y lo hago. Y ahorita que me acordé de la pelota. Sí, pues para un video queda genial y para tu canal ahorita. Porque es una pelota grandota, así, grande, que te subes arriba de ella y caminas arriba de la pelota. Así caminas. Y tienes que tener mucho equilibrio y técnica. Y con esa me lesioné el dedo. Porque grabamos para un programa de Acábatelo que está en Multimedios, que es de aquí en Monterrey. Y ocupaban unos actos de circo. Y mi papá, yo en ese tiempo, yo me dormía a las seis de la mañana, siete. Y me levantó a las nueve. Andaba todo modorro. Súbete a la pelota para grabar. Así. Súbete, súbete. Y yo me subo. De repente ya no me acuerdo cuando vi el piso. Me levanté. Y literal este dedo estaba aquí. Ah, su mecha. Aquí, estaba aquí. Aquí. Y me lo vi. Y hice esto. Me lo acomodé. Ah, y ya no podía mover la mano porque como que se te... Entrinco. Se te hincha y así. Me lo fui a checar y nomás me dijeron, no, nomás ponte una de estas. No está roto. Nomás ponte una de estas. Y no me lo puse. Una férula. Férula. Y me lo puse un día o dos. Ya los demás, no, hasta se sienten los huesitos. Se mueven. Y ya no me lo puse. Y ya, sí me quedó. Ya no te fuiste a checar nada. Pero ya no te duele. Ya pasó hace años. Ya, ya pasó. Rela, poquito. Pero... ASMR. ASMR. Suena chido.